Música Nos encontramos nuevamente en Chile 365. Soy Rodrigo González y hoy nos encontramos en el lago Chungará. Estamos en la nueva región de Arica y Peña Anacota, o la décimo quinta. A nuestro amigo Eduardo Cortés no le gusta esa denominación, pero en términos geográficos estamos en la región de Arica y Peña Anacota, lo que era antes la región de Redalbacá que compartía con Iquique. Bueno, nosotros llevamos aproximadamente dos días acá. Estamos afiatándonos un poco, porque aquí en este lugar hay 4.500 metros de altura, así que hay que tener bastante cuidado, especialmente con los niños y las personas que sufren por la altura. Bueno, Eduardo, te presento. Es Eduardo Cortés, él es guía, experto en la zona de Arica y Peña Anacota y nos va a contar un poco más de lo que es Chungará. Bueno, Chungará está inserto dentro del Parque Nacional Lauca, que es una reserva de la biósfera, por lo tanto está protegida por la UNESCO. El lago también tiene ese grado de protección, ¿no? Es un lago, como lo decía usted antes, que está a 4.500 metros de altura y donde se siente la puna, pero no es nada, nada trágico. La puna hay que cuidarse, hay que moverse lento, hay que respirar profundo. Nosotros los guías tenemos algunas medicinas naturales, como la chachacoma, la hoja de coca, son muy buenas para respirar. También, y este es un secreto, tenemos un alcohol de 96 grados que sirve para respirar y descongestionar las vías respiratorias. Bueno, cuéntanos un poquito más, ¿qué estamos viendo nosotros acá? El lago de Chungará está a 4.500 metros de altura, tiene una profundidad de 38 metros, su superficie o área son 21,6 kilómetros cuadrados. Además, tiene 7 kilómetros de diámetro, como diámetro mayor. Perfecto. Estamos junto a la frontera con Bolivia, prácticamente a 7 kilómetros de ese país vecino y a 190 kilómetros de la ciudad de Arica. Lo que nosotros estamos viendo al fondo, cuéntanos un poquito qué es lo que nosotros podemos ver. Bueno, en este momento, que ya se está despejando, tenemos el volcán Parinacota. El volcán Parinacota tiene 6.340 metros y es un volcán compartido con el vecino país de Bolivia. Sí, perfecto. Más al fondo, no sé si lo podemos apreciar, está el volcán Zahama, que está en territorio boliviano. Ese volcán es la cumbre más alta de Bolivia, con 6.540 metros de altitud. Los cerros, como el Kisikisini, que es el cerro ahí que se está nevando en este momento, es también parte de la frontera entre Chile y Bolivia. ¿Y lo que nosotros podemos ver al fondo allá? Allá se encuentran los Quimpsachatas, que son un conjunto de dos volcanes y un cerro. El volcán Guayatire, el volcán Acotango y el cerro Capurata. La última pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos avistar acá? ¿Qué cosas naturales está atractando? Bueno, estamos sobre un bofedal, que es un biosistema a partir donde hay pastos enanos que sirven para alimentar vicuñas, llamas, alpacas, ficachas. Pero ahí en el fondo tenemos una avifauna que es muy especial, ¿no? Especialmente taguas de tres tipos, taguita, taguita, tagua del norte, y hay una más grande que es la tagua gigante, que los ornitólogos vienen especialmente a tratar de ubicarla en este lugar. Pero tenemos otro invitado que no siempre llega a los veranos, que son los flamencos. ¿Qué tipos de flamencos se pueden avistar acá? Acá hay dos tipos de flamencos, tres tipos, perdón. Dos que se denominan padines, que es la padina grande y la padina chica, que se conoce una como el flamenco andino, ¿no? Y el otro es el flamenco de James. Pero el otro que se conoce a través de todo Chile, que es el flamenco chileno. Esas tres especies, de las cinco que hay en el mundo, las podemos conocer en este lugar. Bueno, vamos a seguir nuestra expedición aquí en la decimoquita región, Arica Peña Nacota, y vamos a seguir también nuestra ruta hacia Quique, mostrando los parques nacionales y también los atractivos, como tú sabes. Siempre en Chile 365. Nos vemos.